5, 6, 7, 8 ¿Dónde estás? 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 ¿Qué pasó? Tus ojos me miraron Tus labios me besaron Con el saco ardiente, ardiente de mujer, la luz de tu mirada, el fuego de tus naves, me echaron a mi pecho y de ti me enamoré. ¿Dónde estás, dónde estás, Holanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Holanda? Te busqué, te busqué, Holanda. ¿Y dónde estás, y no estás, Holanda? ¿Dónde estás, dónde estás, Holanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Holanda? Te busqué, te busqué, Holanda. ¿Y dónde estás, y no estás, yo tampoco? ¿Dónde estás, dónde estás, Holanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Holanda? Te busqué, te busqué, Holanda. ¿Y dónde estás, y no estás, Holanda? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda, y no estás, y no estás, Yolanda Me dicen que pasabas en un carriol, vuelvo a pergar Y todos te sientan, se me han de encontrar, no sé qué puedo hacer No sé, me vuelvo a la cocina, no te vuelvo a ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda, y no estás, y no estás, Yolanda ¡Se va! This dance is Martini Time, choreographed by Frank Trace. It's a 64 count, two-ball line dance. Section 1, standing with the left foot around the box, side together, forward hold, side together, back hold. Section 2, turn a quarter to left, side together, forward hold, side together, back hold. Section 3, turn a quarter to left, side rock, recover, cross hold, side rock, recover, cross hold. Section 4, side hold, together hold, side together, side hold. Section 5, rocking chair, rock forward, recover, back recover, step, lock, step, hold. Section 6, step forward, pivot a quarter to right, cross hold, side rock, recover, cross hold. Section 7, side together, forward hold, side together, back hold. Last section, pose, step, hold, step forward, pivot a quarter to left, cross hold. And you start over. Now let me go over the dance with the counts. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, hold 4, 5, 6, 7, hold 8. 1, 2, 3, hold 4, 5, 6, 7, hold 8. 1, 2, 3, hold 4, 5, 6, 7, hold 8. 1, hold 2, 3, hold 4, 5, 6, 7, hold 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hold 8 1, 2, 3, hold 4, 5, 6, 7, hold 8 1, 2, 3, hold 4, 5, 6, 7, hold 8 1, 2, 3, hold 4, 5, 6, 7, hold 8 And that's the whole dance.